Música ¿Qué tal amigos? Están viendo Desde la U, magazín informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. No olviden vernos por el canal 6, canal Aliado de Claro, por el canal Zoom, canal universitario y seguirnos por nuestra página de internet www.uptc.edu.co Hoy los invito a hacer un recorrido por la universidad. ¡Bienvenidos! La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia implementó la Cámara de GESEL para su programa. Esta es una de las cámaras de mayor tecnología a nivel nacional. Por lo general se relaciona el implemento de la Cámara de GESEL con la carrera de Psicología, pero la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es una de las primeras facultades en Colombia en implementar este espacio para sus estudiantes con excelentes resultados, así como se hizo en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la Universidad de La Habana en Cuba en la Facultad de Derecho. A nivel departamental sabemos que es la primera Cámara GESEL que se incrementa con estas características. Nosotros nos sentimos muy satisfechos desde la Facultad y esperamos que se implementen y esperamos que los resultados en nuestros estudiantes se vean a corto plazo en el ejercicio profesional de ellos. La Cámara de GESEL, ubicada en el edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, está acondicionada para permitir la observación del comportamiento humano. La conforman dos ambientes separados por un vidrio de visión unidireccional, las cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos. Uno de los ambientes se puede adecuar para salón de cátedra o salón de conferencias, pues cuenta con un video BIM de altas resolución que se pueda conectar bajo cualquier sistema operativo de última tecnología. Sus cortinas y el telón de proyección se ajustan al espacio que se requiere, todo esto mediante un panel de control táctil. La Cámara GESEL está diseñada para dos aspectos, uno para el salón real y otro para las prácticas. En ella nos permite que las cámaras permitan que los actores, los estudiantes, puedan desarrollar las prácticas sin que sean observados por el resto de compañeros para que posteriormente se vuelva a ver la grabación, se retroalimenten, se autoevalúen, se autocritiquen y puedan tomar las habilidades que pretendemos. Como ya dije, las competencias principalmente comunicativas, argumentativas y de oralidad. Permitirá entonces que asignaturas como derecho probatorio, como competencias comunicativas, como conciliación, se puedan desarrollar acá y tomen esas habilidades sus estudiantes. La universidad hizo una importante inversión para la construcción y dotación de mobiliario y equipos de Cámara de GESEL, con el fin de ponerla al servicio de los estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Así, seguimos trabajando por el respeto, la excelencia y el compromiso social uptesista. Posicionar el nombre de la UPTC a nivel nacional e internacional, una de las metas del nuevo director de extensión universitaria, quien tomó posesión de su cargo la semana anterior. En la sala de juntas de la rectoría, ante el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, directivos y familiares, tomó posesión como director de extensión universitaria el economista segundo Abraham Sanabria Gómez. Para el rector este nombramiento es muy importante, ya que se trata de la persona que va a darle visibilidad a la universidad. La dirección de extensión universitaria es una dependencia muy importante en la universidad porque constituye uno de los tres ejes misionales, junto a la docencia y a la investigación. Esta dirección es la encargada de hacer la denominada proyección social, es decir, la interacción con la sociedad, con la empresa pública, con la empresa privada, es la encargada de tramitar todo lo que tiene que ver con extensión en temas de convenios interadministrativos, asesorías, consultorías, interventorías, que a la vez permite no solamente la mayor visibilidad de la universidad a nivel nacional y departamental, sino también la movilidad de estudiantes, docentes, la participación de grupos de investigación, de jóvenes investigadores y por supuesto también vía convenios la posibilidad de tener más recursos frescos para la cobertura, para la modernidad, para la ampliación de infraestructura que tanto necesita la institución. El director de extensión universitaria es economista egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Con maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y candidato a doctor en esta misma área en la misma universidad. Se desempeñó como director de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas y docente de la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD. Trabajó en el Centro de Estudios Económicos, CENES, como investigador y consultor del centro. Asimismo ha sido catedrático de la ESAP, Universidad Santo Tomás y Juan de Castellanos y consultor de diferentes empresas. Toda su experiencia la pondrá al servicio de la universidad. Uno, sincronizar las actividades, sincronizar el desarrollo y el comportamiento de los actores, de quienes serán parte del equipo. Y mucho trabajo, va a ser mucho trabajo, porque ese es el reto que ha asumido. Esto es un trabajo de 20 horas diarias o más, lo que sea necesario. Sus metas son el posicionamiento de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el contexto nacional e internacional, basadas en la optimización del sistema de información de extensión universitaria, lograr ubicar a la universidad como un actor social visible y conformar un equipo de trabajo que genere resultados de manera efectiva. El fin debe ser posicionar la marca UPTC como una marca de los boyacenses y una marca del país. Es una marca lo que vamos a posicionar. Apoyada en la gestión de llevar a la universidad fuera de las aulas y colocarla al servicio de los boyacenses y de los colombianos. La actual demanda en biotecnología reproductiva en la ganadería colombiana requiere de la constante capacitación de personal. En la Granja Experimental de Tunguavita, de la UPTC, ubicada en el kilómetro 5 vía Tocapaipa, se realiza este tipo de procedimientos de gran impacto nacional. La Granja Tunguavita, como unidad de apoyo académico adscrita a la Vicerrectoría Académica, coordina las prácticas experimentales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y otros servicios que la docencia y la investigación de dicha facultad requieran. En los últimos años se ha presentado un desarrollo vertiginoso en la biotecnología reproductiva y especialmente la transferencia de embriones, como producto del notable avance tecnológico en lo referente al equipamiento e incorporación de técnicas, sumado al mayor nivel de conocimientos disponibles y exigencias por parte de los ganaderos del país. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no es ajena a estos avances y trabaja en la transferencia de embriones bovinos y de esta manera fortalecer el desarrollo genético bovino de nuestra región. Lo que estamos realizando en este momento es iniciando un protocolo de superovulación para posteriormente realizar la colecta y la transferencia de los embriones que estos animales nos produzcan. En el área de investigación, la granja presta el apoyo logístico necesario para la realización de diferentes trabajos de investigación. En el área de extensión, actualmente la granja Tunguavita ofrece servicios y programas adscritos, igualmente recibe y atiende visitas del sector agropecuario, provenientes de otras universidades y colegios técnicos agropecuarios del territorio boyacense. Lo que hace es hacer que se inicie el desarrollo, la maduración no de un solo folículo como usualmente sucedería en condiciones de reproducción natural, sino que se inicie la maduración y el desarrollo de X cantidad de folículos que posteriormente, después de 8 aplicaciones de FSH, el animal sea inseminado con toros también de muy buena calidad genética que tienen registros, que tienen pruebas de progenie, nosotros podamos fertilizar todos estos ovocitos y 7 días después de esta inseminación nosotros podamos, mediante un fluchino, un lavado que se haga al útero, podamos colectar todas estas estructuras, los embriones para luego llevarlos al laboratorio, clasificarlos, empacarlos y ser transferidos a unos, a otros animales, digamos de inferior calidad genética, pero de muy buena calidad reproductiva y sanitaria. Esta es la forma como la universidad trabaja y aporta sus conocimientos para el desarrollo científico de la región. Conozca la granja, en el kilómetro 5, vía Paipá, Toca. Egresados y docentes de la universidad siguen aplicando a becas en el exterior. Es el caso de este grupo de físicos que gracias a sus conocimientos pueden continuar sus estudios de doctorado en otros países. Quiero mostrarle a la comunidad que varios de nuestros egresados, ahora docentes ocasionales de la Escuela de Física, ganaron beca para hacer sus estudios de posgrado en el exterior, particularmente en Brasil y en universidades que están rankeadas en los primeros puestos en Latinoamérica y que están muy bien ubicadas en el contexto mundial del ranking de universidades. Tres egresados de la Facultad de Ciencias Básicas del Programa de Física y hoy docentes de esta alma mater demuestran la formación de competencia nacional e internacional adquiridas en su carrera, contribuyendo al desarrollo científico y planes educativos capaces de desempeñarse exitosamente en procesos de investigación y formación posgraduada en física o en áreas afines. Recientemente apliqué a una beca para estudios de maestría en la Universidad de Pernambuco en Recife, en Brasil, y fui seleccionado para empezar mis estudios en el segundo semestre de 2012 y estoy viajando para inicios de agosto, para empezar el 13 de agosto mis estudios. Los exalumnos Eulíces Alejandro Fonseca Parra, Cristian Leonardo Gutiérrez y David Martínez Buitrago, físicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y docentes de esta misma institución, aplicaron a unas becas para cursar doctorado en el exterior y continuar su formación en Brasil. A comienzos de este año apliqué para un doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y me han dicho que he sido aceptado para comenzar el doctorado a principios de agosto de este año, en 2012. El objetivo con el doctorado es continuar con mi formación como físico y además como investigador. Actualmente apliqué a una beca para un doctorado de ciencia de materiales en la Universidad Federal de Pernambuco, en la ciudad de Recife, Brasil. En el doctorado de ciencia de materiales, en este voy a trabajar estudios de materiales ferroeléctricos, materiales cerámicos y materiales superconductores. Este programa académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia busca consolidar líneas de investigación básica y aplicada en física y abrir espacios de participación para que estudiantes, docentes, directivos, administrativos y exalumnos se sientan comprometidos éticamente con el desarrollo del PAEF. Fiesta de las Semillas, Escuela de Versalles, Motavita, Boyacá. 14 de julio de 2012, hora 9 de la mañana. Organizan el Colegio Agropecuario de Sote y Panelas, el Colegio de Versalles, la Escuela de Quirbaquira I, la Institución Educativa Técnico Alejandro de Humboldt de Arcabuco y algunos productores, cultivadores de iguaque, botavita y arcabuco de la UPTC. Semana Internacional Científico Técnica Minería UPTC 2012. Fecha del 7 al 10 de agosto. Auditorio Principal UPTC Seccional Sogamoso. Organiza Escuela de Ingeniería de Minas. Primer Congreso Latinoamericano y Segundo Nacional de Alta Montaña Tropical. Desafíos ante el cambio climático de los ecosistemas de bosque alto andino, páramos y glaciar. 27 de agosto al 2 de septiembre de 2012. Organizan Grupo de Investigación de Biología Ambiental UPTC y Grupo de Investigación Biofilia. Segunda Convención Nacional de Educación Geográfica. 27 al 29 de septiembre de 2012. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Organiza Escuela de Ciencias Sociales. Tercer Encuentro Internacional y Séptimo Nacional de Investigación en Ingeniería de Sistemas e Informática. 3, 4 y 5 de octubre de 2012. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Seccional Sogamoso. Organiza Ingeniería de Sistemas. Hemos llegado al final de este espacio informativo desde la U. Recuerden, la semana entrante les seguiremos contando el acontecer universitario de esta alma mater. Nuestra próxima cita es por el Canal 6, Canal Aliado de Claro, por el Canal Zoom, Canal Universitario y por nuestra página de internet www.uptc.edu.co. Hasta pronto.